Muy buenas a todos familia, soy Putupin, bienvenidos a un nuevo vídeo de Utherin Waves. Hoy os traigo la guía de Dan Jean, este personaje de 4 estrellas que es literalmente el personaje de 4 estrellas que más daño tiene el juego. De hecho, Full Dupes, su daño sería como del segundo personaje probablemente con más daño del juego. Lo que pasa es que es un personaje difícil de usar. Es un personaje, primero, difícil de aprender su combo, así que lo vamos a explicar bien para que lo entendáis y los puntos importantes para utilizar bien el personaje, porque es un personaje que es difícil, ¿vale? Y si lo usas perfecto, este personaje es genial y hace un daño increíble, pero si lo usas mal, el daño te cae muchísimo. Entonces es muy importante hacer cierto hincapié en esta guía en cómo utilizar bien al personaje. Además, el personaje, a medida que tú estás pegando, fijaros, la vida va bajando. Entonces es un personaje que, digamos, va perdiendo vida mientras vas haciendo tu combo y te baja la vida, pero luego la recuperas, porque te curas. Pero mientras te baja la vida, obviamente, puedes recibir un golpe e irte al otro barrio. Entonces, si sumamos que tiene una mecánica difícil de aprender en el combate, junto con que el personaje pierde vida, y además le sumamos que es un personaje que tiene un rango de ataque muy bajito, tienes que pegar a enemigos que estén frente tuyo, ¿vale? Pues tenemos un cóctel de dificultad. Tenemos que estar muy cerca a los enemigos para atacar bien, para que le den los ataques, para que le den el combo, para que le den la ulti, para que le den el ataque este cargado especial. Todo, 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 junto, bien hecho, resulta en un personaje con un daño increíble, increíble. Pero si empiezas a fallar ciertas cosas, cada vez pierde más. Entonces es importante, muy importante eso, por eso estoy haciendo tanto hincapié en esto, ¿vale? Pero, como siempre, en esta guía, gente, vamos a aprender un poquito a utilizar al personaje y a entenderlo, ver de dónde proviene el daño, para que a la hora de buildearlo, de buscar los stats, de buscar las armas, de buscar los ecos, todo tenga sentido en vuestra cabeza. ¿De acuerdo? Que es lo que vamos a intentar, sobre todo, pues, para que lo entendáis, que es lo más importante, de cara a que luego vais a poder hacer composiciones con el personaje, que tendrán más sentido, porque vosotros ya sabréis, gracias a esta guía, cómo funciona el personaje, ¿vale? Entonces, aparte de eso, os diremos los diferentes tipos de ecos que podemos llevar, con las diferentes combinaciones, también veremos un poquito las diferentes y posibles armas que podemos llevar con el personaje, hablaremos de los dupes, y por último, de las combinaciones de cuáles serían los personajes que van mejor junto a Danjin y viendo un poquito de dónde proviene su daño, ¿vale? Entonces, comenzamos por lo básico. Personaje que hace daño con todas las habilidades de su kit, todos los ataques básicos, los ataques cargados, la habilidad de resonancia, la liberación de resonancia y el circuito fuerte y también con la habilidad de intro, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque vamos a tener que subirlo todo. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad para mí es habilidad de resonancia, circuito fuerte, liberación de resonancia. Estas tres son las tres que tienes que maxear. La más importante, probablemente, el circuito fuerte y liberación de resonancia porque hacen muchísimo daño, ¿vale? Y obviamente, las pasivas las tenemos que subir y estas de aquí que te dan daño de destrucción y que te dan ataque, también las tenemos que subir. Son muy importantes, ¿vale? Vamos a comenzar a leer las habilidades. Atentos, la habilidad de resonancia, ¿vale? Al lanzar esta habilidad, perdemos un 3% de la vida máxima de Danjin y que cuando los PS de Danjin son inferiores al 1% ya no consume vida. Esta habilidad, gente, tiene diferentes combinaciones. Os las voy a explicar de una forma que sea más fácil, más visual, ¿vale? Pero es muy importante y donde realizas un poquito la clave de todo esto es la marca. ¿Y qué es la marca? Pues eso es una cosa que vamos a hacer cuando tenemos dos habilidades, ¿vale? Pero voy a explicaros un poquito el combo del personaje antes de leer todo, antes de que os explote la cabeza. Y es que tú puedes tirar las habilidades así, una, ¿ves? Y luego puedes tirar otra. Y puedes tirar otra, ¿veis? No tenemos CD, podemos spamearla, ¿vale? Pero fijaros lo que pasa si yo hago dos ataques normales. Podemos tirar dos habilidades juntas con un combo diferente. Si os fijáis, después de dos ataques normales, 1, 2, 1, 2. ¿Veis que ha tirado una X? Esta X marca a los enemigos. Y esta marca a los enemigos es clave para empezar el combo. He de decir que Danjin contra muchos enemigos no es muy buena porque tienes que estar persiguiéndolos todo el rato y es bastante molesta. Sobre todo es un personaje especializado en el duelo contra un único enemigo, sobre todo para voces, ya sea hologramas o voces de la torre. Torre de la adversidad, ¿vale? Sobre todo para la torre de la adversidad y los hologramas. Básicamente es un personaje duelista uno versus uno, ¿de acuerdo? Y es donde más vamos a disfrutarlo. Entonces, esa marca que vamos a estar poniendo va a aumentar el daño que reciben los objetivos marcados pues un 20%. Entonces, obviamente, este 20% es súper importante, ¿vale? Por lo cual siempre vamos a intentar empezar el combo con esta marca, que es esta X. Dos básicos y dos habilidades, dos resonancias, dos habilidades de resonancia. También se puede hacer de la siguiente manera. Sabéis que cuando muchos personajes, cuando esquivas y haces la típica animación de que has esquivado bien con el sonidito y todo, hacemos luego un básico y hacemos un contraataque, ¿no? Pues si esquivamos y hacemos un contraataque, luego podemos activar la habilidad dos veces y también nos va a servir para poner la marca, ¿vale? Voy a ver si encuentro un sitio donde os lo pueda mostrar claramente. ¿Veis? Ahí está. ¿Veis que tiene la marquita? El enemigo, esta marquita es importante, pues esto es lo que le va a dar un 20% más de daño a Danjin, ¿vale? Y como digo, se puede hacer con 1, 2, 1, 2, ¿vale? O sea, dos ataques básicos y luego dos habilidades básicas. O se puede hacer esquivando, ¿vale? En el momento en el que esquivas, haces un contraataque y con dos habilidades. Ahí está. ¿Lo veis? Y luego pues recuperamos vida. Entonces, gente, esto es la clave. Esto solo es la primera parte del combo, ¿vale? Entonces, esto sería como el combo iniciador. Ya sea esquivando o ya sea con dos básicos y dos habilidades de resonancia, intentaremos aplicar la marca en los enemigos. A partir de aquí seguiría el combo de ataques que vamos a estar haciendo todo el rato. Y este combo de ataques sería básico, 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 habilidad, habilidad, habilidad. Porque tiene este de 3-3, ¿vale? O sea, siempre lo mismo. Intentamos meter la marca, ya sea con un contraataque o con un básico, básico, habilidad, habilidad. Y una vez que el enemigo tiene la marca, intentamos siempre hacer básico, 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 tres básicos, habilidad, habilidad, habilidad. Y eso es el daño máximo que vamos a estar haciendo con Danjin. Siempre que el enemigo tenga la marca y siempre que hagamos los tres básicos y las tres habilidades de resonancia. Esto es el principio del combo solo, ¿vale? Por eso digo que es un personaje que está un poquito complicadete. Y aquí tenéis un poquito, pues, los porcentajes de daño. Y obviamente, si hacemos el combo entero, vamos a aplicar mucho más daño. Y si el enemigo tiene la marca, pues vamos a aplicar todavía mucho más daño, ¿vale? Entonces, el circuito fuerte. El circuito fuerte es lo que nos explica un poquito cómo vamos acumulando flor de rubí a medida que vamos tirando las habilidades. Que es la barrita de abajo. Ya sabéis cómo va. Esta barrita, como veis, después de tirar habilidades, la vamos cargando, ¿vale? Como veis, vamos a ir perdiendo vida. Pero no pasa nada porque cuando tenemos la barrita a la mitad, ya nos deja tirar un ataque cargado especial. Este es nuestro ataque normal, ¿vale? Pues ahora os voy a enseñar el ataque cargado especial cuando tenemos media barrita. Este ataque especial nos va a curar, ¿de acuerdo? Ahora bien, os voy a dar un consejo. Y es que no tiréis este ataque especial, este ataque cargado especial, con media barra. Y ahora veréis por qué. Porque aquí todavía tenemos que ver la parte del combo de la ulti y demás. Y cómo aprovecharla bien. Sobre todo también hay algunos dupes y tal que también mejoran esto, ¿no? Pero, sobre todo, por lo siguiente, ¿vale? Aquí te dice el daño y la habilidad de resonancia activada por esquivar contraataques incrementan un 20%. El costo de PS y las acumulaciones de flor de rubí recuperadas se duplican, ¿vale? Esta habilidad familia es lo que hemos hablado antes del contraataque. Si nosotros esquivamos a un enemigo y en ese momento hacemos un contraataque y tiramos la habilidad elemental, pues se incrementa el daño y el costo de PS y las acumulaciones de flor de rubí recuperadas se duplican. Por lo cual, es un personaje que te premia, ¿vale? En este caso, por jugar bien, por esquivar, por hacer contraataques, por después del contraataque tirar la habilidad de resonancia, ¿vale? Entonces está bastante bien. Luego tenemos este de aquí. Después de lanzar la habilidad de resonancia, el daño del ataque cargado de Dungeon se incrementa 30% durante 5 segundos. Es muy importante esto porque la habilidad de resonancia pulso sanguíneo solo es una de las fases de la habilidad de resonancia, ¿vale? El pulso sanguíneo de la habilidad de resonancia no es ni esta, que es la primera, ni la segunda, sino que es la tercera. Por lo cual, el combo ya te está diciendo que si tú haces bien el combo y haces esta de aquí última, ¿vale? Te va a dar daño de ataque cargado. ¿Y por qué te da daño de ataque cargado? Porque el daño de ataque cargado es precisamente el circuito forte que tenemos esta barrita de aquí y durante unos segundos vamos a pegar mucho más con esto. Y es súper interesante hacer bien el combo porque todo va ligado. Es un personaje que literalmente es como si fuera una escalera, ¿vale? Es una escalera de cosas hechas bien. Si haces todas las cosas bien, llegarás alto. Si no haces las cosas bien, pues irás perdiendo DPS. Vas ganando DPS por contraataques, vas ganando DPS por hacer bien la combinación de dos ataques, dos habilidades. Si haces tres ataques y tres habilidades con el enemigo o con la marca, ganas un buffo para luego, cuando tienes el ataque cargado, que haga mucho más daño, ¿vale? Entonces, como ves, hay que literalmente hacer la combinación. Que ya os digo, no es tan difícil, pero os lo estoy explicando para que lo entendáis. Al final la combinación sigue siendo la misma, ¿vale? Dos básicos, habilidad, habilidad. Tres básicos, habilidad, 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 ¿vale? Ya está. Dos, dos, tres, tres. Dos, dos, tres, tres. Entonces, cuando el enemigo tiene la marca, podemos estar haciendo todo el rato tres, 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 tres. Básico, básico, básico. Habilidad, habilidad, habilidad. Y ya está. Y cuando tengamos la barrita esta cargada, pues tenemos cargado el superataque que va a hacer muchísimo daño y que encima nos va a curar, ¿vale? Pero, ¿qué hay que hacer aparte de esto? Ahora lo veréis, sobre todo si tenéis dupes, ¿vale? Pero tenemos aquí una liberación de resonancia, que es una habilidad que hace mucho, mucho daño, pero solo a los enemigos que tienes como muy cerquita. Tanto el ataque cargado especial como la liberación de resonancia hacen daño a los enemigos que tenemos aquí enfrente. Por lo cual, si estamos lejos, no les vamos a dar. Y es importante esto porque os lo vais a encontrar cuando juguéis con Dungeon, ¿vale? Tiene un ataque daño continuo de 35,93 por 8, más un daño de estallido escarrata, que es el último golpe cuando explota, de 287,39. ¿Qué es lo que ocurre? Que este daño está busteado si el enemigo tiene la marca también. O sea, tanto el daño al ataque cargado especial como el daño a la liberación de resonancia, si el enemigo tiene la marca de los dos básicos y dos habilidades, obviamente le vamos a hacer un 20% más de daño, así que tenemos que tenerlo siempre claro, ¿vale? Y es bastante, bastante importante eso. Fuera de eso, es una habilidad que hace daño y la vamos a intentar tirar siempre con el combo cuando tengamos todo tirado. Pues nosotros le hemos puesto la marca al enemigo, le hemos hecho tres básicos, nos hemos busteado, tiramos la ulti y luego tiramos el cargado especial, ¿vale? Normalmente haremos eso siempre. Y familia, nos faltan un par de cositas, la habilidad de intro, entras con ella y haces daño. Está bastante bien el daño que hace, no es un mal daño, así que subirla puede estar bien, igual que los básicos puede estar bien también porque lo vas a usar. Entonces, realmente las habilidades menos importantes realmente son la habilidad de intro y el ataque básico, pero aún así yo las subiría porque todo suma. El personaje hace buen daño, todo el daño que hacemos está busteado con un 20% gracias a la marca de Dungeon y es bastante interesante subirlas, ¿vale? Así que os recomiendo subirlo todo, ¿vale? Luego tenemos la outro, cuando sales de Dungeon y te vas a otro personaje, le das un 23% de daño de destrucción durante 14 segundos, lo cual es got si, por ejemplo, jugamos con la rover de destrucción, ¿vale? Puesto que vamos a pasar de Dungeon a la rover, la rover va a tener un buffo de destrucción y así podrás tirar con la rover una ulti que haga un montón de daño, etcétera, ¿vale? Pero para un futuro, cuando tengamos más personajes de destrucción, por ejemplo, tenemos a Taoki también, pues, obviamente, está bastante guay, ¿vale? La idea es que cuando tengas la outro cargada de Dungeon, pases a tu otro personaje de destrucción para aprovechar este buffo de 14 segundos que estamos dando, ¿vale? Y ahora vamos a ver los dupes, porque claro, la mayoría tendréis dupes de Dungeon, porque estuvo en el banner de Hi-Jan y tirasteis por Hi-Jan y tenéis dupes de Dungeon. ¿Vale? Entonces vamos a chequear, porque primer dupe, cuando Dungeon ataca a un objetivo con la habilidad de resonancia, su ataque aumenta un 5% durante 6 segundos, acumulándose hasta 6 veces, por lo cual 6 por 5, 30. Dungeon pierde una acumulación cada vez que recibe daño. Otra vez algo que es skillet, ¿eh? Algo de jugar bien, de esquivar todo, de hacer parries, algo de un personaje que, si juegas bien, te premia. En este caso, 30% de ataque más para Dungeon solo con el primer dupe, está muy bien. El segundo dupe, cuando Dungeon ataca a un objetivo con la habilidad de resonancia, voluntad incineradora, el daño que inflige aumenta un 20%, ¿vale? O sea, que la habilidad de voluntad incineradora, que es, creo, la de dos básicos y dos habilidades, dos y dos, ¿vale? Pues también aumenta un poquito el daño. No está mal. No me parece increíble, pero no está mal. Luego tenemos la bonificación de daño de la liberación, se aumenta un 30%, o sea, un 30% más de daño la ulti. Todo bien, todo daño, daño, más daño, está bastante bien. Esta es muy interesante y esta cambia la forma de jugar Dungeon. Los que tengáis el cuarto dupe de Dungeon, cuando tenéis 60 de flor de rubí, su probabilidad incrementa en un 15%. Este efecto dura hasta el final del ataque cargado, incluso después de que se consuma toda la flor de rubí a lanzar el ataque cargado en Didura del Caos. En Didura del Caos es el circuito fuerte, ¿vale? O sea, sé, ¿cuánto es 60 de flor de rubí? Pues un poquito más de la mitad, aproximadamente por aquí. Nos tenemos que imaginar que es un 60% de la barra. O sea, sé, no tiréis el combo hasta que no tengáis más del 60% de la barra aquellos que tengáis a Dungeon con el cuarto dupe. De hecho, os recomiendo jugar así para cuando el día de mañana tengáis a Dungeon con el cuarto dupe ya estéis acostumbrados y no mecanicéis una forma errónea de jugar al personaje, puesto que si lo mecanizáis sin tener esto en cuenta, el día que tengáis el cuarto dupe, pues vais a tener que aprenderlo de nuevo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haremos entonces con Dungeon? ¿Cuál sería la idea cuando entramos con ella al campo? Pues bueno, yo en mi caso, ¿vale? Yo en mi caso suelo intentar meter la marca y después de meter la marca tiro la invocación. Que llevo la flor, luego hablaremos de las posibles invocaciones y ya me pongo a pegar básico, 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 habilidad, 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 el 3-3, ¿vale? Y una vez que tú ya tienes la energía, en este caso tengo de sobra, lo que hago es tirar primero la habilidad definitiva y luego el ataque cargado. ¿Por qué? Pues porque ahora tengo un 15% más de probabilidad de crítico. Y ese 15% más de probabilidad de crítico me va a servir para tirar el combo y hacer más daño. Entonces yo aprovecho, tiro la ulti y luego tiro el cargado este especial, ¿vale? Y eso es lo que os recomiendo hacer. Resumido rápido. Entramos con Dungeon. Básico, básico, habilidad, habilidad. Invocación. Básico, 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 habilidad, habilidad, habilidad. Y con eso ya tenemos el 60%, como veis. Si os falta un poco, pues otra vez básico, 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 habilidad, habilidad, habilidad. ¿Vale? Y con eso ya tenemos de sobra. Y ya tiramos la ulti y tiramos el ataque cargado especial. Y vuelta a comenzar o cambiamos al siguiente personaje. Entonces, quinto dupe. La bonificación de daño de destrucción de Dungeon incrementa un 15% y se incrementa aún más en otro 15% cuando sus PS son inferiores a 60%. Básicamente el 30% de daño de destrucción porque con Dungeon, a no ser que llevemos healer, casi siempre vamos a estar por debajo del 60% de vida, ¿vale? Entonces está bastante, bastante, bastante guay este 15-30% de daño. Y luego el último, el ataque cargado en Didura del Caos, incrementa el ataque de todos los miembros del equipo un 20% durante 20 segundos. Esto también aplica para ella, así que cuando vuelvas a Dungeon, después de hacer el combo, aún te quedará ataque extra para realizar otro combo, ¿vale? Como veis, los dupes le dan daño a tope. No hay un dupe malo, ¿vale? Todos los dupes son buenos, todos los dupes mejoran al personaje bastante. ¿Vale la pena los dupes del personaje? Sí, cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, esto ya es sí, sí, la base del personaje a partir de aquí, gente. Nos queda ver un poco el tema de los ecos y de las armas. Vamos con los ecos, familia. Os recomiendo el set de destrucción 100%. Es un set que te da daño a destrucción y que luego te da ataque, ¿vale? Perdón, te da daño a destrucción al usar el ataque básico, el ataque cargado. Como vamos a estar spameando el ataque básico todo el rato y el ataque cargado de vez en cuando también, pues vamos a tener este 30% más de daño a destrucción. Es lo mejor, ¿vale? Es lo mejor con diferencia. O sea, ¿puedes ponerle dos y dos porque tienen mejores piezas? Sí. ¿De qué dos y dos? Dos de destrucción y dos de ataque, dos del set de ataque, por ejemplo. Pero yo recomiendo full set de destrucción. Entonces, ¿cuáles son las piezas de coste 3 que vamos a buscar? Daño a destrucción o, como mucho, una de ataque y una de daño a destrucción, ¿vale? Una de ataque y una de daño a destrucción puede estar bien, sobre todo si tienes una pieza de ataque porcentual buenísima y dices, mira, prefiero esta que otra de daño a destrucción. Vale, eso está bien. ¿Le buscamos recarga de energía en las de coste 3? No, porque no necesitas tantísima energía y con que tengas un poco de recarga de energía en superstats ya estás bien. ¿Cuánto? Con unos 130 de recarga de energía, 140, deberías ir sobrado, ¿vale? Sobre todo si le pones el arma del permanente que te da un poco de energía también, pues obviamente eso te lo gozas, ¿ok? Y ahora vamos con la invocación, bueno, los de coste 1, ataque porcentual, ¿vale? O sea, los de coste 1, ataque porcentual 100%. Ahora bien, ¿qué pasa con la invocación? ¿Por qué llevo yo la planta y no llevo yo esto? ¿O por qué en vez de esto no llevo yo al sin corona? Bueno, podéis llevar al sin corona. El sin corona tiene mucho daño y te aumenta el daño de destrucción y el daño de la habilidad de resonancia un 12% durante 15 segundos después de utilizarlo, ¿vale? Después de transformarte. Incluso, incluso puedes llegar a cancelar la transformación sin problema con un dash y te dará el buffo, ¿vale? No es tan demandante como el Memphis, pero no deja de ser un bicho que está mucho rato atacando y que, pues, no me mola cómo se comporta dentro del combate. Esto es una cuestión de comodidad. O sea, este bicho tiene mucho daño, puedes cancelarlo en cualquier momento y te da el buffo igualmente, por lo cual es una buena opción. La otra opción es la sin sueño. La sin sueño tiene también mucho daño, aunque es cierto que no tiene tanto, ¿vale? Y no aprovechamos su pasiva porque no vas con el rover y vas con Dungeon. Sin embargo, su animación es muy rápida y además te permite cambiar de personaje haciendo un quick swap y que la animación acabe de hacer todo su ataque. Por lo cual es mucho más cómoda llevar esta. Sin embargo, si no quieres transformarte porque quieres hacer una transformación rápida, la planta, por ejemplo, es una de las mejores opciones porque, ya la habéis visto, yo estoy aquí, estoy pegando, tiro la planta y sigo pegando. ¿Vale? O sea, no me ocupa absolutamente nada de tiempo, por lo cual para mí es un daño adicional. Sí, no me da buffo, pero me parece mucho más cómodo. Entonces, os recomiendo a muchos que lo probéis. Además, ¿qué pasa? Igualmente llevaréis una ficha de coste 4. La ficha de coste 4 la llevaréis con daño crítico o probabilidad de crítico según lo que necesitéis. Pero la podéis poner aquí abajo, como veis. No es obligatorio llevar la ficha de coste 4 aquí arriba, ¿vale? Entonces tú puedes llevar esta o puedes ponerte la planta, como si quieres ponerte una de coste 1 aquí arriba. ¿Vale? La invocación es la que tú decidas. Entonces, como vais a llevar probablemente 2 de coste 1, 2 de coste 3 y 1 de coste 4, si lleváis la planta, probadlo a ver si os es más cómodo. Entonces yo os doy ahí esa posibilidad. No es una obligación que llevemos una ficha aquí arriba, no nos da más stats, ¿vale? A no ser que el bicho tenga una pasiva que te dé más stats. Simplemente lo que cambia es cuál es el eco que tú estás invocando, ¿vale? Entonces, los stats que vamos a buscar en Dungeon son los de siempre. En este caso, como aprovechamos todo, con Dungeon nos viene bien todo. Sobre todo, la liberación de resonancia y el daño de ataque cargado, pero también el daño de ataque normal y el daño de habilidad de resonancia. Lo más importante siempre será lo que nos potencie todo. Probabilidad de crítico, daño crítico y ataque porcentual. Eso es lo más interesante. Después de eso, pues todo lo que os he dicho, sobre todo la liberación de resonancia y el ataque cargado. Aparte, un poco de recarga de energía para llegar a esos 130, 140, también estará bastante bien. Luego ya defensa vida, pues obviamente no lo necesitáis. Entonces, probar como os he dicho, si queréis con la planta, me parece súper cómoda. No te hace perder tiempo de rotación. Para luchar contra hologramas no vas a tener problemas. Y si no os convence, podéis probar con esta, ¿vale? Que es más rápida que el sin corona. Mucho más rápida que el sin corona. Y puede ser interesante porque si aprendéis a hacer quick swaps, vosotros hacéis la animación, dejáis pulsado para hacer el ataque de esta y cambiáis de personaje y sigue haciendo el ataque, ¿vale? Lo cual está bastante bien. Y si queréis la opción que más potencia el personaje y que más daño le va a dar al personaje y la invocación que más daño hace, podéis utilizar el sin corona. Mira, lo del quick swaps. Ahora no me saldrá, creo, porque no estoy en combate, ¿no? Tendría que estar en combate. Pero mira, voy aquí a pegarme con los bichos estos y veréis lo que os digo, ¿vale? Tú puedes tirar el bicho este y dices, cambias de personaje y el bicho acaba de atacar. ¿Lo veis? Está bastante bien. Entonces, pues bueno, ahí va el puto consejo del día. Entonces, con esto ya estamos. Vamos a las armas. Os digo, de armas no cabe duda que la mejor que tenemos disponible ahora con mucha diferencia es el arma del permanente. Esta arma le va genial porque la probabilidad de crítico la gozas, el ataque básico altísimo, un poquito de recarga de energía para no tener que preocuparnos tanto por la recarga de energía. Solo por esto el arma ya vale totalmente la pena. Pero cuando liberas la habilidad de resonancia, que lo vas a hacer constantemente porque vas a estar spameando habilidades de resonancia con Danjin, incrementas el ataque un 6% y se acumula dos veces. Por lo cual, todo el rato vamos a tener un 12% más de ataque. Por lo cual, es la mejor, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver las otras opciones para aquellos que obviamente no tengan esta arma. Yo os voy a decir, bajo mi criterio, cuáles serían las mejores. El arma de recarga de energía. Yo no se la pondría. Demasiada recarga, demasiado poco ataque para un personaje que no necesita tanta recarga y que necesita mucho ataque. Así que, descartada. La segunda arma. Esta nos da mucho ataque. Bueno, para ser un arma de 4 estrellas, obviamente. Y ataque porcentual también. Bien, cuando lo equipas y la vida del personaje baja debajo del 40%, incrementa su daño ataque cargado y resta un 5% su vida. Después de hacer un ataque cargado. ¿Qué pasa? Esto a Danjin le viene bien porque es Danjin y normalmente vas a bajar la vida bastante. Además, fíjate, si le subes los dupes, cambia hasta el 80%, ¿vale? Esto puede ocurrir cada 8 segundos y básicamente nos acabaría dando un 36% de daño ataque cargado. Que ya sabéis, el ataque cargado es lo que soltamos con el circuito fuerte cuando tenemos más de un 60% la barra de abajo y pegamos una buena torta. Por lo cual, obviamente, es buena arma, ¿vale? Una de las mejores sería esta. Luego tenemos también la del pase, que la del pase también es muy buena. Esta no es del pase, gente. Esta está muy bien si haces intro skill también. Si la tenéis full dupes, te da un 30% de ataque durante 15 segundos cuando haces la intro con Danjin. Esta es mejor todavía que esta, ¿vale? O sea, para mí esta de aquí es mejor porque 30% de ataque... Sí, aquí te da un 36% de daño ataque cargado y te cura un poco. Pero es que 30% de ataque te sirve para el ataque cargado, para los normales, para la habilidad, para la ulti, para todo. ¿De acuerdo? Entonces, me parece mucho mejor. Luego tenemos el cúter, ¿vale? Que tiene un ataque base muy bueno y tiene un ataque porcentual que está bastante bien. Y que luego vas consiguiendo stacks que te van dando ataque. Probablemente esta, pues, bueno, más o menos... Más o menos la del daño ataque cargado y el cúter este son lo mismo, ¿vale? Para mí sigue siendo mejor esta el comando convicción este que está bastante fresco. Y luego tenemos la del pase de batalla. El arma del pase de batalla está bastante bien. Cuando tiras la habilidad resonancia incrementa el ataque básico y el ataque cargado. ¿Qué pasa? Un 20% de básico y cargado con un dupe está muy bien. Pero es que si el día de mañana tienes full dupe es 64% de daño ataque normal y cargado. Esto son palabras mayores. Son palabras mayores, ¿vale? Si la tenéis full dupe es esta, desde luego gana a todas las otras, ¿vale? Esta sería la mejor de 4 estrellas. Y luego para mí el comando of conviction que me parece muy buena también. Y luego nos vamos a las de 3 estrellas. Las de 3 estrellas tenemos esta que cuando haces la intro ganarías un 16% de ataque durante 10 segundos. Está muy bien. Luego tenemos esta que pues simplemente te da vida. No me parece demasiado buena, la verdad. Y luego tenemos la de recarga de energía que probablemente no la llevemos. Y luego tenemos la HP que probablemente no la llevemos. Así que pues yo me quedaría con esta que te aumenta el daño ataque normal. Perdón, el que te aumenta el ataque un 16% durante 10 segundos, ¿vale? Y familia, esas son todas las posibles armas que tiene Dungeon. Solo nos falta ir a ver un poquito los equipos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entender un poquito que Dungeon es un personaje DPS en main, pero que también tiene una rotación rápida, ¿vale? Realmente la rotación en campo, sobre todo si llevas una invocación rápida o haces una cancelación de animación con la invocación. Vamos a poner otra vez la planta aquí para que lo veamos. Cuando tú apareces con ella, normalmente con una intro, tiras esto... Espérate. Tiras la habilidad, luego ya has tirado la marca. Supongamos que estamos contra un boss y ya tiene la marca, pues hacemos tres básicos. Y luego ya normalmente sueles tener la ulti. Quizá tienes que pegar un poco más. Y sueles tener la ulti. Y ya tiras la ulti, tiras el ataque cargado. Y ya cambias de personaje. Entonces, si tú haces esto de forma rápida, normalmente tardas muy poco. Obviamente te puedes quedar con ella pegando más. Sí, te puedes quedar con ella pegando más. De hecho, puedes jugar con ella sola, ¿vale? Si te apetece, puedes estar jugando con ella sola sin ningún problema, ¿vale? Puedes estar todo el rato ahí pegando, tal, no sé qué. Pero como normalmente vamos a cambiar para aprovechar el daño, los quick swaps, y vamos a aprovechar las intros, otros, las invocaciones de todos los bichos, etc. Es un personaje, digamos, que te permite estar mucho rato en el campo, pero también te permite hacer rotaciones rápidas, según lo que necesites en cada momento. Como si quieres ir a Dungeon, volver a otro personaje, y volver luego a Dungeon, y volver a otro personaje, y luego volver a Dungeon. O sea, te da libertad de ejecución en cuanto a la rotación y al equipo que puedes llevar. Sin embargo, no deja de ser que tiene personajes con los que combina mejor y tiene más sinergia que con otros. Y a esos, a lo que vamos ahora. A ver cuáles son las combinaciones que os voy a recomendar para Dungeon. Entonces, lo primero es que la otro de Dungeon ya nos da una pista de qué personajes son los que tienen sinergia con ella. Y sin ir más lejos, los únicos dos de destrucción que tenemos ahora. En concreto, la Robert, ¿vale? Con la Robert es con quien tiene más sinergia, puesto que las dos son de una rotación rápida. Las dos pueden estar más tiempo en el campo de batalla, si así lo desean, porque tienen mecánicas para estar más tiempo en el campo de batalla. Y las dos, digamos que, pues, si tú le das daño de destrucción a la Robert, la Robert pega unas hostias tremendas, y luego puedes volver a ella tranquilamente. Ella hace daño con su otro, daño que está busteado por la propia Dungeon. Por lo cual, estas dos funcionan increíble y es el equipo que os voy a recomendar. ¿Qué es lo que llevas de tercera pieza aquí? Bueno, o llevas un healer como Berina Baizi o incluso Yang Chin, o decides llevar otro personaje más, por ejemplo, un Mortefi o una Jin Lin, que haga daño fuera del campo, para que haga su combo, ¿vale? Haga su combo, le ponga la marca al boss enemigo y ya te pones a hacer el ping-pong de quick swaps entre estas dos, ¿de acuerdo? Porque al final funciona muy bien. Y luego, en determinado momento, cuando se le va la marca de Jin Lin, que son 17 segundos, o se te acaba la ulti de Mortefi, que también son 17-18 segundos, pues vuelves a Mortefi a hacer otra rotación y tal, ¿vale? Creo que funciona muy bien. Obviamente, si lo que quieres es healer, pues llevarás un healer aquí, ¿ok? Luego, la otra opción sería para los amantes de Taoki. Taoki, además, su outro aumenta el daño de la habilidad de resonancia, por lo cual, puedes pasar de Taoki a Danjin, Danjin tendrá más daño de habilidad de resonancia, y puedes pasar de Danjin a Taoki, Taoki tendrá más daño de destrucción, podrás tirar el combo con Taoki y volver a Danjin. Es un equipo que tiene sinergia, no el mejor, para mí es mejor Robert, pero no deja de ser un buen equipo. Fuera de esto, gente, literalmente ya entra un poquito el jugar con diferentes personajes que te gusten, donde tendríamos personajes que normalmente no vendría demasiado bien, ¿vale? Pero podemos jugarlos igual, quiero decir, ¿podemos jugar un Calcharo y un Hiyan con una Danjin? En fin, podemos, pero vas a tener que entender muy bien cuando hacer las cosas, vas a tener que entender muy bien aprovechar los quick swaps, ¿vale? En este caso, con el Calcharo se puede hacer bien, porque la ulti no se cancela cuando cambias de personaje, pero el Hiyan si cambias de personaje, si que pierdes la ulti. Y no considero que sea la mejor opción con Hiyan, con Calcharo es viable, ¿de acuerdo? Pero yo creo que hay personajes que funcionan mejor que Calcharo y Hiyan, como por ejemplo, sin ir más lejos, Chixia, ¿vale? Chixia puede ser una buena opción. Lin Yan tampoco me parece muy buena opción, su ulti, estás un rato con la ulti, bueno, con el modo caminador de cielos, y no me parece muy buena opción, ¿vale? Sin embargo, sí que me parece buena opción Yan Yan y San Hua, ¿vale? Yan Yan y San Hua, ambas pueden ser excelentes sub-DPS para Dan Jin. Aumenta el daño de ataques básicos, San Hua tiene una rotación rapidísima, por lo cual te viene perfecto con Dan Jin, y es un personaje con una sinergia alta. Y luego tenemos también Yan Yan. Yan Yan es un personaje que da energía, y energía de conciertos, si mal no recuerdo, que tiene una rotación rápida, y además junta a los enemigos, cosa que le va muy bien a Dan Jin si te llegas a enfrentar contra más de un enemigo por el tema de que te los junta, te los deja ahí cerquita, y eso pues no está nada mal. Por ende, también, como si lleváis como support a Yan Jin, pues Yan Jin también junta a los enemigos con la ulti, y con su intro también junta a los enemigos, y también puede tener cierta sinergia a nivel de utilidad en combate de juntar a los enemigos, ¿vale? Bueno, y Yan Jin también aumenta el daño de la ulti de Dan Jin, así que es una buena opción, ¿vale? Es una bastante buena opción. Sobre todo los personajes que yo creo que funcionarían peor serían Encore, Hiyan, Cal Charo, siendo DPS que demandan estar más en el campo, Lin Yang también demanda más estar en el campo, y creo que no funcionaría tanto. Y por último, pues, bueno, creo que Chixia sí que puede llegar a funcionar bien, y Alto seguro que no te puedo decir nada, porque no lo he jugado, ¿vale? No lo he jugado mucho, así que no puedo hablar de Alto. Y de Yuan Wu, sí que os digo que, bueno, lo que no vale mucho la pena es el pobre Yuan Wu, ¿vale? Algún día quizá lo mejoran, pero como no vale mucho la pena, pues de momento, na-na-y. Así que, gente, espero que os haya gustado la guía definitiva de Dan Jin, espero que os sirva. He intentado aprender el personaje bastante para no traeros una guía demasiado pocha, porque creo que es un personaje que requiere de habilidad y que es importante para que funcione bien y haga mucho daño. Y pues me lo he estudiado un poco para que, básicamente, pues tengáis una buena guía. Dicho esto, like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más, y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Peace.